Chicos, aquí lo volvimos a cagar y otra vez nos quedamos sin audio, pero es que como es un micrófono nuevo, como que a veces apenas le estamos entendiendo bien, pero ahorita ya le entendimos bien porque no habíamos visto las instrucciones, entonces aquí como siempre mi novia cagándome, pues. Cagándome, yo estaba como dando todo y arrimando todo, mira, tú no más giras, tú no más giras. No, 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 siempre me regaño. Pablo, haz esto. Pablo, haz esto. Ay, ¿cuál Pablo? Ni te digo nada. Ay, sí, pues. Bueno, mira, estás con sueño, mija. Me vale madre, me vale madre, yo estoy bien contenta, bien feliz. Bueno, entonces aquí se supone que vamos a hacer un... Un menjurje con una piña. Ese menjurjito que está ahí lo hice con Valentina, tajín, polvo de taquifuego, seguramente ya vieron el video. Ahí los dos nos estamos, estamos viendo qué onda. Los últimos preparativos para empezar. Porque fíjense la piñita que me voy a preparar, es una piña de... Ay, yo ahí me encanta, ¿eh? Me voy hermosa. Ay, qué bonito. Bueno, después de esa interrupción... Ay, sí, interrumpiendo. Bueno, eso fue... Aquí me lo voy intentando, miren, ni con un pinche cuchillo puede. Ay, cabrón, miren, 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 otra vez. Pues sí, tus cuchillos también sin filo. ¡Cómprame, cómprame, a ver si es cierto! ¿Todo quieres, mija, todo quieres? No te quejes de mi cuchillo, no te quejes de mi cuchillo. No te quejes de mi cuchillo, no te quejes de mi cuchillo. Bueno, entonces ahí yo la estoy partiendo. Yo tan linda, no me lo estoy observando. No, pues... Bueno, entonces ahí... ¿Qué me ves? Ahí estamos cortando la piñita, chicos. Mi novia no sabe qué es lo que estoy preparando. No, yo nomás estaba observando y decía, pues este qué, va a desperdiciar toda una piña completa. Sí, mi novia no sabía qué me iba a preparar, pero... Quería quitar la cabeza, pero él dijo, no, déjale la cabecita. ¿Cuál cabeza? La cabeza de la piña. Esa no es cabeza. Ah, los pelos de la piña. Oh, cuál es pelo. Pues, ¿cómo se dice entonces? Pues hojas. Ah. ¿Cómo son hojas? No, mames, no son hojas. La rama de la piña. La rama. De ahí crece. No es rama. Bueno, ya, la está pelando, pero no quería quitarle... Bueno, mi novia... Las hojas de la cabeza. Mi novia ahí no. Y yo le dije, es que todavía no se le quitan porque me van a servir para lo que quiero hacer. Y como ustedes se dan cuenta, pues, mi súper técnica para la piña, para la niña, ahí tiene como un puntito ahí malito, pero pues... Se lo quitaste, ¿no? Sí, se lo voy a quitar porque pues... Hashtag perfección. Ay, sí, quisieras. No, no manches. ¿Cuál perfección? ¿Cuál perfección de qué? Pues, ¿cómo no ve? ¿Tú no te vas a hacer eso? No. Tú ibas a hacer la receta porque... ¿Cuál era la razón por la cual yo iba a hacer? Bueno, tú siempre te metes. Mira, ahí está sacando el dedo. ¿A quién le sacaste el dedo majadero? Estaba saludando a todos mis fans. Ah, así lo saludas. No. Bueno, chicos, entonces ahí le estuve quitando un poquito más esas cositas, esos puntitos porque pues ya saben que ahí se... Ahí ya parece la casa de... Ah, ahí se... De boda esponja. Ahí se alojan muchos germes, pero no, la casa de boda esponja tiene... Ah, sí, la cáscara. La cáscara. Entonces, este, bueno, ya terminando, terminando, terminando ahí. Pues ya saben, ¿no? Miren, ahí fue cuando le quité esa... Ya saben, ¿no? Hijo, ay, quítela y todo. Un chef perfecto soy yo. Ni cara de que es mentira. ¿Mentira de qué? Ay, sí, por favor. Si yo soy el que cocino todo. Ay. Tú no sabes cocinar. Hashtag te odio. Bueno, ahí va, chicos. Ya viene la mejor parte. No se vayan, sigan viendo, sigan viendo. Ustedes aquí traten de... Pásenle o pásenle si no quieren venir a mi novio. No, ¿qué le pasa? Pásenle. Pues es que caes gordos, porque ya pasa mucho. Ay, mi vida. Bueno, fíjense, ahí viene la mejor parte. El chile del chile... El chiste del chilito... Agarra la cabeza. A ver, yo lo hice. El chiste del chilito es de que es como... ¿Cómo se dice? Pegajoso. Como mermelada. Pegajoso. Ajá. Entonces, para que se le metiera todo. Arrímelo, arrímelo. Y vean. Oh, pues. Dime gracias, dime gracias. Vean, ese es el chiste, para que se le peguen... Vean, qué delicia. No, no, no. A mí nunca... A mí no... A mi novia nunca se le hubiera ocurrido eso. Después... Cierta barbaridad, nacadez. Después le echamos Miguelito, chicos, con Miguelito. El Miguelito es un chilito. Mi novio no podía, miren, miren. No podía y me dijo, pues, ayúdame, ¿no? Como que... Pues, no estabas haciendo nada. Ya me duele el bracito. No estabas haciendo nada. O nada más haces caras, o nada más me tiras caca. A mí me vale madre, yo voy a hacer lo que yo quiero. ¿Ya ven? Bueno, ahí puro Miguelito. Y luego ya dijo, no, porque no puedo darle vuelta a la piña, mejor yo le echo el Miguelito. Pura madre, pura madre. Es la neta. El Miguelito, para el que no lo ha probado, es como un chilito dulcecito. Ay, Jorge, no va a entender, pero es muy rico, ¿eh? Consíganlo. Un dulcecito, así, enchilosito, poquito, pero... Como siempre, se va dando el video, como siempre. Ay, pinche Miguelito, te va a dar alergia, Jorge. Te va a dar alergia al Miguelito. Bueno, el siguiente paso es... Partir la piña. Rodaja. ¿A quién se le ocurrió? Hubiera sido más fácil partir la pinche piña. ¿A poco no se les antoja? Ponerle chile. No, no, no. ¿A poco no se les antoja? Que nada más la orilla de la piña tenga chilito. Yo en mi mente ahí estaba diciendo, ay, sí, gran invento, pero puro madre. Y te estaba juzgando por dentro. No, es cierto. ¿Vean qué rico se ve? También la presentación importa, no nada más hacer tus cochineros. Ah, cochinero. Mira todo lo que tienes ahí. La pinche piña, el pinche Miguelito. No, me chingas. O sea, ya estás pinchando todo. Me vale madre, me vale madre. Mira, cuernos, puros cuernos. Te pongo. No me creas. Ay, no me da risa si nos chingaderas. No, perdón. No, prígate. Perdóname. Prígate ya. Perfección, según tú. Vean, vean qué rico se ve la gente, la gente. ¿Cuál son filetes de, con sangre? ¿Cuál sangre? Pues son como filetes de pina. ¿Qué es esa madre? Ahí sí te la acabaste, mija. A ver dónde está, en tu estómago. La verdad está bien rico. Y luego te va a faltar. Te va a faltar. Yo creí que ya había terminado, neta, porque dije, ah, ya. Te va a faltar el limoncito. El limoncito y te va a faltar en varias cosas, vean. Uy, el que ni va a ser el de madre. Vean, si yo no se les antojo. Si yo no se les antoja, la neta, vean. Vean, que obo. Que obole. Ay, Dios mío. Déjenme decirles algo. No es porque lo haya hecho el chile, o sea. Me caes gordo. Pero ese, no te duele la panza. ¿Verdad que no? No te duele, chicos. No, porque no pica. Lo hice de una manera que no pique. No pica, ajá. Porque luego. Miren, chequen, chequen, limoncito. ¿Qué pasó, amor? Le acabo de meter el micrófono a la boca. Bueno, entonces, pues, así quedó, chicos, vean. A mí ahí se me hace agua, agua a la boca, la neta. A mí, no, vean, nunca se le ocurren esas cosas, siempre a mí. Pues, no, no se me ocurren más malas, la neta. Pero bueno, pues, ya, la vez se me cayó, pero. Pues, no, no contaste los cinco segundos. Vean. No pasó los cinco segundos. ¡Aum! ¡Aum! Delicioso, sabroso, ideli. ¡Qué rico! Yo lo único que haría era, ya quiero terminar de hacer el video para que este cabrón me pague y ya. Pues, diario, diario, con tus jetotas. Mira, oh, y el que no hace desmadre. Pues, no, ¿cuándo? ¿Quién terminó limpiando? Yo.